Bienvenidos a Llet Pishing, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos con un vídeo en el que quiere pescar solo en zonas artificiales es decir, zonas a las que pues están hechas por el ser humano, vamos a decir, o sea estructuras dentro del agua o fuera del agua como es el caso de este espigón y vamos a ver qué peces hay por aquí, en el Atlántico, en Lanzarote en concreto ya habéis visto algún vídeo pescando en este tipo de zonas, pero hoy quiero probar cosas distintas tanto equipo pesado como equipo más ligero y sobre todo en distintas zonas, no solo en el espigón, sino que veremos muchos espos distintos ya que hay un montón de espigones por aquí algo que no tengo en Menorca por ejemplo, hay muy poquitos allí, así que vamos a probar por aquí qué especies nos encontramos ojalá algún pez grande que nos ponga a prueba los equipos, pero sobre todo indagar simplemente distintas horas del día si le dais mucho el like, a lo mejor hago otro vídeo probando exclusivamente de noche a ver si nos encontramos también especies distintas y nada, vamos a empezar ya la jornada, hasta la marea suena